Y que tal amigos, espero que estén muy bien, así que en este vídeo vais a ver todos los vehículos del DLC Todos los que van a meter en el DLC, los que van a ir metiendo cada jueves, vale? Son todos los coches que vamos a tener hasta el final, vale? O sea, todos Así que os dejo con el vídeo y como estáis viendo tenemos actualizado el mod menú para poder soltar dinero como en el directo anterior Si veo que hay mucho apoyo, lo haré en cuanto pueda porque ahora aún es nuevo el DLC, entonces están tocando mucho Y si por ejemplo, pues te pueden banear y todo eso, en fin, que no quiero que nadie corra ese riesgo Y así que mejor lo dejamos un poco para más tarde, como estáis viendo está actualizado, ya se puede usar eso, lo que hicimos en el directo ese anterior Y pues eso chicos, si veo que hay mucho apoyo, pues lo haremos, vale? Y aquí os voy a enseñar todos los vehículos, vamos a probar las motos, esta moto me encanta, vale? Y vamos a ver el coche ese que habéis visto antes, en fin, vamos a ver todos los coches, vamos a ver como son también tuneados al máximo En fin, os voy a mostrar todo en este vídeo, así que espero que os guste, dejen ahí un buen like y nada más Así que nada, os dejo con un vídeo, voy a poner música ahí debajo y nada chicos, hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!